Prín Pujals dijo que respalda el anuncio del presidente electo Luis Abinader de eliminar el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, por considerar que en el país hace falta un mayor control de aquellas instituciones con manejo discrecional. El congresista no obstante externó su preocupación por el destino de los trabajadores que allí laboran. Por ejemplo, hay que buscar control, hay que buscar control porque las instituciones no se pueden manejar. En una forma dispendiosa de gastar los recursos sin tener quien vea en qué se gastan y para qué lo han hecho. Así que yo apoyo esa decisión. En un comunicado, el presidente del Fomper, Fernando Rosa, aseguró que esa institución nunca se ha visto envuelta en escándalos de corrupción y que en los 19 años que tiene la institución, los recursos recibidos han sido debidamente transferidos a las tesorerías y otras instituciones para su inversión. Agrega además de que las cuentas del Fomper tienen actualmente unos 8.4 millones de pesos, con lo que el Estado Dominicano cuenta con ellos y también el próximo gobierno que se instaura el próximo 16 de agosto.